Entonces, pues la pregunta ahora es ¿qué pasa cuando calibramos un modelo aquí y lo queremos ver o interpretar ahí? Ustedes saben de estos ejemplos de esto. ¿Cuál es la distribución potencial de mi especie etal en el futuro? Eso es un paisaje climático actual y otro para el futuro. O ahorita Luis estaba hablando de ¿cuál es mi potencial como invasora en otro continente? Obviamente diferente paisaje. Entonces, esto es el mismo proceso de calibración. Todo lo que hemos platicado en esta semana y media sigue en pie. Calibra tu modelo, escoges el mejor modelo. Ustedes ya son los expertos en AIC, contra significancia, contra rendimiento, ¿verdad? Pues deben de ser. No hemos leído las tareas. Entonces, hay que hacer toda esa labor de calibración. Sin siquiera pensar en el otro tiempo o el otro paisaje. Y luego, ya que esté calibrado, podemos pensar en, ok, lo que quiero hacer es transferir mi modelo para allá. Entonces, eso siempre se trataba muy a lo ligero. Creo que lo que están apreciando es que todo en este campo con esta herramienta se ha hecho muy a lo ligero, ok. Y lo que, pues el grupo de sus instructores y otros, Bob Anderson, Jorge Solerón, gente así, lo que hemos hecho en los últimos años es ver más a fondo y contemplar rigor conceptual y rigor de metodología. ¿Sí? Bueno, parte de eso es este artículo. Pueden ver, ¿no? Pueden ver, sí, querido. Y esto es como toda una generación de mis estudiantes y los de Jorge Solerón. Entonces, ella está en un poco doctorado en Corrida, ella trabaja en CBC en Atlanta, ella es profesora en Wisconsin, ella es profesora en Oxford, en Inglaterra, postdoctorada en Corrida, porque ella es todavía ni estudiante, Andrés lo conoce, él es todavía estudiante, ella es profesora en México. Entonces, todo esto, este grupo terminó y se fueron a sus futuros. Pero este artículo fue otro de sus trabajos de grupo. Y lo que queríamos saber es qué pasa cuando calibras tu modelo en un intervalo de ambientes así, pero lo transfieres a algo más amplio. Y, pues, es una pregunta interesante. A ver, cuando calibramos un modelo en la acción, y estos son los ambientes en nuestro M. ¿Sí? Queremos interpretarlo para otros intervalos de ambientes. ¿Alguien sabe qué hace en la acción de fondo? Si lo proyectas a estos ambientes. ¿Sí? Hace clumping. ¿Y qué es clumping? El valor extremo se mantiene. Si esto fuera temperatura, nuestro modelo, entonces, dice que nuestra especie está súper contenta a 20 grados, pero también a 100 o 1000 grados. ¿Ok? Eso es un problema, que nos da modelos de nicho que nos han de preocupar. ¿Sí? Pero otra cosa es, los datos, la evidencia que tenemos, pasan esto. Excienden no más sobre ese interpado. Ahora, espero que estemos todos cómodos en que los nichos son unimodales. Y si eso es el caso, aquí donde mi respuesta es baja, pues, podemos suponer que sigue bajo. Eso a mí no me preocupa. ¿Sí? Se acuerdan de esos supuestos de lo que yo quería y dicho. ¿Sí? Pero para acá, está más interesante. Lo que hacía Dark, o lo que puede hacer Backset, con dos clics lejos de default, es tu card. Es decir, tu modelo, tal vez está incompleto, pero no es la forma, no, no adivina de ninguna manera. Y podemos imaginar varias formas de extrapolación. ¿Ok? Lo único es que esa extrapolación no tiene ninguna base en datos. ¿Ok? Ahora, si nuestro n cubriera todo esto, y no nos dejara esa colita, ¿y qué tal esto? ¿O esto? No tenemos la menor idea. Lo chistoso fue que cuando empezamos este estudio, preguntamos a una docena de personas que estaban usando estas herramientas. ¿Qué hacen más allá a la derecha? No sé. ¿Y qué hace Clamping? Oh, pues eso es como maneja extrapolación. La maneja, pero de qué manera. Entonces, lo que decidimos hacer, yo no sé, pero Soberón siempre dice que yo estoy atacando a otros, no sé de dónde los saca. Entonces, decidimos atacar a mí. ¿Sí? Entonces, tomamos, realmente eran dos estudios míos donde hacía eso de transferir modelos. ¿Ok? Está excelente porque lo publiqué solito. Hicimos eso de ver cuál es la respuesta de cada tipo de modelaje. Obviamente hay un solo dios, entonces no más Maxal. Aquí está ese estudio africano y esto es una búsqueda de fruta. Si dejas Maxal en Default, entonces pueden ver, voy a ganar esto, pueden ver que el valor en la orilla sigue. ¿Sí? Y aquí más o menos como el diagrama que les acabo de mostrar, bajo del lado izquierdo en el intervalo de M. Pero aquí arriba, ¿está viendo? Perdón, no los oriente bien. Lo blanco son los ambientes dentro de M. Lo gris es lo extrapolativo. Temperaturas van de menos 100 a 100. ¿Ok? Precipitación de 0 a 15,000. Entonces, vean aquí Anopheles de Rabiensis Default Settings. Lo único de baja adecuación, baja idoneidad, está dentro de M. Y por alguna, quien sabe qué, de Maxal, los dos valores extremos son de alta idoneidad. para Rabiensis en precipitación, baja idoneidad, para baja precipitación. Y luego está en su máximo a 15,000 milímetros de lluvia al año. Tal vez 15 millones de litros también. Pues entre otros ejemplos de aquí con Bacto Cera de Maras. ¿Ok? Que están fijando el valor extremo. Eso es clamping. Ahora, si quitamos clamping, pero dejamos extrapolation, entonces eso deja que las tendencias sigan para arriba o sigan para abajo. Entonces, pueden ver los mismos patrones que en la novela de Rabiensis para temperatura. casi lo mismo aquí. Realmente no cambia mucho, pero pueden ver que en vez de fijarse en el extremo, pues sigue para arriba. ¿Sí? Y luego podemos quitar clamping y extrapolation, y eso trunca. Entonces, se ve respuesta positiva solo dentro del intervalo de M. ¿Sí? ¿Cuál es correcto? ¿El de abajo? ¿El de abajo? No. ¿Y no sabemos? Ah, bueno, eso es otra onda. Dije, ¿cuál es correcto? ¿Esto? ¿De verdad creemos que el dicho empieza a subir y no sigue un tantito a la derecha? Segurísimo que la cruzera en Bidens puede aguantar un poquito más caliente. Segurísimo. ¿Cuál es correcto? Lo sabemos. O tal vez ninguno. Como comenté el miércoles pasado, un reto bien grande para este campo es empezar a ajustar respuestas más simples y realistas biológicamente. Y eso sí es un reto fuerte. Idealmente lo que estaríamos haciendo es ajustar familias de curvas y ver cuál es de la familia compaginan más o menos con los datos. Entonces, si tenemos una situación en que casi toda la curva está caracterizada por datos y además una curva queda afuera, el incertidumbre va a ser mínimo. Pero si no más tenemos datos para un poquito, pues la incertidumbre va a ser masiva. ¿Ok? Y debemos de aceptar la incertidumbre de nuestras salidas. Es decir, una cosa que hace este campo es ocultar los problemas. Luis les acaba de dar un ejemplo de eso con sus ardillitas. ¿Ok? Vamos por lo fácil, vamos por lo concreto y tapamos lo que no sabemos. Y esto es un ejemplo horrible. ¿Esa ventana entonces es solo sobre los puntos de presencia o sobre el aire? Esta ventana del blanco es el intervalo de temperaturas que se representan en el de esa especie. ¿Sí? Total. Esa parte de ese estudio nos debe de poner a preocupar. Es la misma cosa que hemos estado platicando en lo de conservadurismo de nicho. En el método de background similarity test de Warren casi siempre casi casi siempre se tiene que hacer una transferencia de modelos. Entonces esas conclusiones de similar o no dependen de cómo transferimos los modelos. Luis les mostró una solución que es más o menos truncara. Compara solo donde los ambientes de las dos especies coinciden los M de las dos especies. ¿Sí? Y eso es para mí muy coherente muy consistente muy aceptable. Para muchos en el campo y ese artículo Luis no les dijo a cuántas revistas se mandó esa? A cuatro. No más cuatro. Wow. Se sentía como cuarenta. Pero los digamos ocho o doce revisores que hubo para ese artículo muchos estaban como que no pues pierdes todo el poder estadístico y nuestra respuesta era pues sí es decir poder estadístico falso no es nada que tú quieres esto es decir más para acá no tengo idea entonces lo de las arigas era precisamente eso bueno lo que les vamos a mostrar hoy son uno o dos métodos para evaluar qué tan novedosos son o qué tan diferentes son los ambientes de un mundo a un mundo de referencia ok entonces ya listo estamos estamos oscureciendo el pobre proyector qué qué bueno nos había dicho que como se está compartiendo tantos conectores con el rector entonces vamos conectarlos con los ahorita si 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 no lo creo pero a ver si hacemos el experimento ¿verdad? somos científicos segundo ni modo no se preocupen esto es un espacio ambiental bidimensional es parte de un sí exacto está muy conveniente ignorarlo un espacio ambiental bidimensional y el gris oscuro tengo pues ambientes de y ustedes ya están acostumbrados de que esos ambientes existentes tienen formas muy raras y muy con hendiduras y con brazos y todo eso ¿sí? lo de extrapolación lo que les acabo de mostrar en una dimensión se ve así si estos son los límites con respecto a primera variable más a la izquierda o más a la derecha es extrapolativa y para la segunda variable más abajo y más arriba es extrapolativa ¿sí? entonces eso es lo más fácil en el mundo preguntas ¿cuál es el máximo y mínimo con respecto a cada variable? bueno entonces ahí sí yo diría cualquier cosa de estas zonas la puedes interpretar pero lo debes de hacer con mucha precaución ¿ok? bueno ahora hablamos de estos ambientes aquí en la esquina no están fuera del intervado ni para una variable ni para la otra ¿sí? pero yo nunca he visto en ninguna parte del número de referencia en el ambiente bien nunca he visto un valor bajo de 1 combinado con un valor bajo de 2 ¿sí? todo lo que cambia para dos dimensiones imaginen con 5 o 19 ¿sí? la complejidad aumenta bastante con la dimensionalidad entonces realmente estos ambientes en las tres esquinas son diferentes diferentes de donde calibramos nuestro modelo y en pedir a nuestro modelo que transfiera a esos ambientes no tenemos mucha idea de que va a ser ¿ok? entonces vamos a hablar de métricas de esta diferencia la métrica que proponemos en ese artículo se llama MOP les tengo que contar la métrica que existía antes se llamaba MESS multivariate environmental similarity surfaces pero MESS quiere decir desorden y MOP mobility oriented parity quien sabe quien inventó eso en nuestro grupo MOP es trapeador entonces el título del artículo iba a ser MOPPING UP Jamie Litt's MESS era brillante era perfecto digamos que mi buen amigo Jorge Soberón a veces es miedoso y lo prohibió uno puede traer algo de diversión a la ciencia bueno lo que hace MOPP es identificar regiones de extrapolación estricta mire el grado de novedad de esos ambientes que no se representan en la nube de M pero que no son extrapolativos estrictamente y lo más importante lo crucial es que las comparaciones son a la parte más cercana de la nube de referencia les voy a ilustrar eso en un momento entonces esto es MOPP contra MESS ok MESS no les voy a contar mucho de eso se propuso en un apéndice de un artículo de Jane Ely luego luego se incorporó en Maxent entonces se empezó a usar porque según solo Dios lo bendijo ¿si? entonces lo que hace MESS es exacto lo mismo de explicar los límites y decir esto es escapulativo eso es escapulativo y eso y eso eso es fácil ¿si? pero luego lo que hace MESS es identificar el centro y calcula las distancias no sé si pueden ver pero hay un A allá arriba que mide esa distancia es una distancia multidiana ¿si? y eso es precisamente el problema porque si tuviéramos otro punto y dado la irregularidad de de las nubes de de condiciones existentes A que no pueden ver y B tienen la misma distancia pero A se representa entre las combinaciones existentes y B no ¿si me entienden? ¿si? bueno entonces lo que hicimos en MESS era de cambiar eso es decir olvídate del centroide el centroide para esta práctica no tiene nada que yo quiero saber mi modelo se calibró con respecto a cual conjunto de condiciones ¿si? y eso es toda la todo el área gris entonces la distancia o la diferencia se vive localmente efectivamente el usuario de MESS dice yo quiero ver la similitud al X% más cercano de la nube de referencia digamos que es 10% entonces lo que hace es tirar a la basura todo esto y no nos dice cuáles son las distancias más cercanas el 10% y el otro 90% y para nuestro otro punto sería algo así porque el 10% de la nube de referencia más cercano a B es toda la rosa toda esa orilla entonces pueden ver que luego luego hemos diferenciado entre A y B A tiene vecinos muy cercanos aunque esté lejos del centro y B no tiene esos vecinos cercanos esto se hace más importante porque yo simplifique esto de los ambientes de el nunca son así de simples hay áreas densas y áreas esparcidas hay huecos en medio esto es lo de blunder lo de sus kernels si y se podría pues usar esos kernels para eso de ver esos huecos internos y efectivamente eso es lo que estamos haciendo en el caso de ambas distancias van a ser cortas en el caso de bay las distancias van a ser largas pero podría agregarlo aquí en medio que también tiene distancias más largas por ser un hueco bueno volviendo a ese ejemplo de África aplicamos el mes y ma a ese ejemplo esa transferencia de presente a futuro tengo que explicar un poco ven las áreas negras que básicamente son el desierto de Sahara esas áreas son extrapolativas es decir en el área de calibración no había ambientes que se parecieran a esos para nada ¿sí? entonces tanto más mes como más estamos de acuerdo esos son esos extrapolativos pero luego tú dices ¿cuánto de la nube de referencia quiero usar como la parte más cerca? ¿ok? si uso 100% de la nube de referencia eso es comparar al centro ¿estamos de acuerdo? si estoy sacando la distancia a toda la nube de referencia entonces estoy efectivamente comparando distancias al promedio de la nube de referencia pero vean y rojo es extrapolativo rojo es novedoso diferente del área de calibración pueden ver que en 100% sacas efectivamente la misma respuesta que ves ¿ok? porque ambos están referidos al centro pero si voy bajando el porcentaje aquí nomás estoy viendo la mitad más cerca no todo y aquí el 10% y ahí el 1% el punto de esto es que por primera vez en mi vida son buenas noticias ¿sí? normalmente soy el que dice no 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 está bien bueno en el caso de en vez ven mucho rojo ven mucho que parece estar lejos de lo conocido pero con map ven como un porciento diez porciento realmente podemos interpretar casi todo excepto unos pedacitos esto es templado montano en el sur de en el sur de África realmente podemos interpretar casi todo el map ¿ok? ¿y qué hace esto? pues esto es por ver lo más similar de la nube de referencia estás diciendo qué tanto estoy alejado de la origa de la nube ¿sí? bueno donde MES y MOP ambos tienen el objetivo de detectar situaciones extrapolativas MES se implementa dentro de Maxent y de esa manera pues es súper fácil de usar MES compara el área de internet al centro de la nube MOP para a la parte más cercana están totalmente de acuerdo de situaciones estrictamente extrapolativas pero MOP está más apropiado cuando se habla de de condiciones diferentes pero no fuera de lo representado es decir no estrictamente extrapolativos ¿sí? ¿cuáles opciones tenemos? MES no se debe usar que se ha referido al centro de si la nube de referencia es esferoide está perfecto pero nunca es esferoide nunca es circular siempre hay hendiduras y brazos y cosas así entonces MOP le gana a MES en eso MOP funciona en Ever gracias a Luis Osorio y realmente lo único que tienes que hacer es reducir el muestreo de las dos nubes de referencia y de interés a que quepa en la memoria de tu computadora ok si se puede atascar rápido ahora este es lo que tenemos planeado para la tarde y yo honestamente no sé si sus diferentes distancias refieren al centro o a la parte más cercana de la nube si es a la parte más cercana ahora parece que está muy fácil de usar si es al centro vale mal y no he tenido tiempo de leer el artículo bueno solo para terminar esto es como es el mundo normal con esos espacios regulares y con hendiduras y con dobladas y todo si nuestros puntos son así pues sabemos lo extrapolativo ok pero ven que estos puntos están rodeados de ambientes donde no tenemos puntos entonces eso va a producir una curva de respuesta con un máximo de y no vamos a tener estos problemas de escapulación pero si tenemos una situación así vean estos puntos con respecto a temperatura ya para ambientes más a la izquierda que esto tenemos problemas en regreso ¿cuáles son las soluciones? se puede hacer un mapeo de map se puede no interpretar las regiones las predicciones en las regiones extrapolativas ¿qué se puede hacer? o lo que se puede hacer es evitar variables como temperatura en que los puntos caen periféricos en la libera de la peruana es decir podrías tirar dimensiones del medio ambiente a la basura porque tu especie cae en la oliva y enfocarte en en variables donde si caracterizas toda la respuesta ¿sí? bueno eso es todo lo que quería presentarles no quería arruinar su día por no mostrarle algo de de la política de mi país ¿han estado leyendo las noticias? ¿sí? del hijo ¿sí? y pues que se reunió con los rusos a dos semanas de elegirse candidato Trump se reúne con los rusos y los rusos le prometen cosas que van a dañar a la Hillary la chistosísima pero no más que conozcan a este marrano aquí está en un viaje a Zimbabue donde estaba apreciando a la naturaleza eso es después de matar al elefante no estoy bromeando chistosísima chistosísima a la chistosísima Gracias.